Bienvenidos a N3F Flash Una semana de noticias en un cachito de tiempo Nuevas restricciones en el AMBA El presidente Alberto Fernández decreto 9 días de confinamiento estricto A partir del 21 de mayo hasta el 30 inclusive se volverá fase 1 en los lugares más críticos donde circula la enfermedad A partir del domingo 31 volverán a regir las medidas que hoy están vigentes Estos 9 días de Alberto ya los conozco Tuve un déjà vu Crisis migratoria en Ceuta Son 100 los niños que a nado llegan a las orillas de Ceuta en España Las Fuerzas Armadas Españolas desplegaron un gran operativo para justamente tratar de evitar que las personas provenientes de Marruecos y zonas aledañas ingresen al país Ya son 7.000 las personas expulsadas hacia África provenientes de España Guerra Narco en Lugano Se viralizaron imágenes donde hubo un enfrentamiento entre bandas narcos en el barrio Padre Mujica en Villa Lugano Los vecinos, hartos de la inseguridad y de no poder salir a las calles se manifestaron cortando la General Paz Hubo un gran operativo dentro del barrio donde volaron botellas, piedras a la policía y a la prensa La tensión incrementaba a medida que pasaba el tiempo Veremos qué sucede y cómo se soluciona esto Volvió a Showmatch El mítico programa conducido por Marcelo Tinelli volvió al aire este lunes y ya generó polémica Es que a raíz de las nuevas restricciones la gente puso el grito en el cielo ya que Showmatch arrancó con una multitud en el estudio Inclusive dos abogados denunciaron penalmente al programa de Tinelli Ya sabes, si en un control te preguntan a dónde vas decile que vas a Showmatch Luego de días de intensas lluvias los meteorólogos pronostican un ciclón en la zona de Buenos Aires Como si no tuviésemos poco ahora llega esto Esto fue N3 Flash Una semana de noticias en un cachito de tiempo